Disco, Disco, Iberia Música Mira porque vivo feliz Ojos me critican cuando salgo a bailar A nadie le importa de donde soy Ni de donde vengo, ni a donde voy Música Música La gente me mira porque vivo feliz Ojos me critican cuando salgo a bailar A nadie le importa de donde soy Ni de donde vengo, ni a donde voy Música Solo, solo yo nací Solo, solo quedaré Solterito seguiré Solterito moriré Seré como el picaflor A una chica picaré Y le quitaré la miel Y de nuevo partiré Música Música Solo, solo yo nací Solo, solo quedaré Solterito seguiré Solterito moriré Seré como el picaflor A una chica picaré Y le quitaré la miel Y de nuevo partiré Un, dos, un, ocho Arriba todo Música Solo, solo yo nací Solo, solo quedaré Solterito seguiré Solterito moriré Seré como el picaflor A una chica picaré Y le quitaré la miel Y de nuevo partiré Música 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 Música